El gran hermano, la casa más famosa de los niños ¿Qué onda amor? ¿Yo voy a acabar? Sí, te voy a preguntar cuánto te falta No amor, ya, o sea, me tardé poquito por lo de Blanchel y ya Ella también está comiendo de hecho Hay que pasarle otra galleta porque no va a llenar ¿Por qué tiene hecho un plátano? Está enojada, está enojada Oye, pero pues como quiera aquí, si han, o sea, para igual para que no esté comiendo plátano Tengo otra galleta ¿Tú no quieres galleta? Tú sí quieres Está comiendo como tú, Janice Se lo metió todo para que le quepa la galleta Oye, ¿la verdad no es plátano? No, ya se lo trajo No Javi, Sofía, Blanchel, Abril Pasen a la sala Vámonos Blanchel Ayúdala Blanchel, mi amor Ay, la niña A ver, ¿dónde está aquí tú, mi amor? Déjame, yo me pongo acá ¿Qué pasa tú? Bienvenidos a la noche de nominaciones Hoy, sabremos el nombre del próximo inquilino de la casa más famosa del norte Sofía Pasa al confesionario Uy, ¿qué pasará ahora? Uy, ok, bueno Pues yo siempre he estado enamorada de un hombre Que desde chiquita dije Quiero así ponerle a mi futuro hijo Si es que en algún momento llegaba a tener uno Gracias a Dios vamos a tener un bebito Entonces a mí me gustaría el nombre Nicolás Siento que es un nombre, no sé, como muy elegante Muy romántico Me gusta Nico O sea, me gusta buscar nombres Que tengan un buen, este, como Abreviación Entonces Nico me gusta mucho Y yo creo que por eso sería un muy bonito nombre Para nuestro primer hijo Aunque no sé si a Javi le guste Porque siempre tenemos gustos distintos Entonces, pues Yo me quedaría con Nicolás Ok, pues yo me daría tres puntos A mi opción Que es Nicolás Un punto para Javi Y un punto para la opción de Blanche Sofie, puedes salir Pero no puedes comentar nada con tus compañeros De lo contrario Será sancionada con un punto menos Gracias, otro novio ¿Cómo te fue? Bien ¿Bien? Sí ¿Qué te dijeron? Ay, ahorita Que tú pases, tú me dices Pues quiere decir, eh Blanchelle pasa al confesionario Blanchelle ¿Cuál es el nombre que tú propones? ¿Y por qué tendría que llevar ese nombre? Tienes dos minutos Yo quiero que se llame Javi Porque amo mucho a mi papá Y amo mucho a mi hermano Blanchelle Tienes cinco puntos Distribúyelos entre tu propuesta Y los otros nombres de tus compañeros Dos puntos a mi nombre que es Javi Como mi papá Y un punto a mi papi Blanchelle Puedes salir Pero no puedes comentar nada con tus compañeros Ok Gracias, hermano Síganme en Instagram Hola ¿Cómo te fue? Bien ¿Cómo que bien, Blanchelle? ¿Qué te dijeron? Nada ¿Cómo que nada? Ay, ¿neta nada? Sí, me dijeron algo ¿Qué te dijeron? Mi hipoterapia No me vas a dar un gran grano No, pero Ay, el pelo No, vamos a que te lo dé gran hermano ¿De verdad? Sofí Puedes poner a Abril en el confesionario Ya, ya, te toca a ti Ya, ya, sé que te pierdo ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Vamos al gran hermano Ay, como quieras Estoy cerchita de ti Listo Abril Tiene cinco puntos Abril Ahorita bebé Sofí ¿Puedes pasar por Abril? Ya, no sé cómo voy Muy bien Ya, piché No abres ¿Qué dijiste mi hermano? Agua, 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 agua Sí te creo ¿Pero hermano que soy tu persona favorita? No creo No creo que le haya dicho eso Javi, pasa al confesionario Ahora sigue papi A ver, pido de la niña Yo siento Bueno, al igual Si yo te digo Tú ves Ok, bueno Tú también ves Ok Ok, tú también Javi ¿Cuál es el nombre que tú propones? ¿Y por qué tendría que llevar ese nombre? Tienes dos minutos Ok El nombre que yo propongo Es Sergio ¿Por qué Sergio? Bueno, estuve pensándolo durante mucho tiempo Y yo he tenido tres grandes amigos en mi vida Dos aún viven Y otro pasó a mejor vida El cuate que ya no está con nosotros es Sergio Y es una persona que Sofía y yo quisimos con todo nuestro corazón Estaba en todos nuestros eventos Fue una partida que nos dolió mucho Y creo que ha sido una buena manera de honrarlo Ponerle su nombre a nuestro primer varón Lo he platicado con Sofía Ella trae otras ideas Pero también le encantaría a Sergio Entonces, ojalá y se incline en la votación por mí Javi Tiene cinco puntos Distribúyelos entre tu propuesta Y los otros nombres de tus compañeros Quiero Tres puntos para mí Dos puntos para Sofía Uno para Blanchel Y otro para B Javi Tienes cinco puntos Ok, ok, ok Entonces Bueno Mira, la meta es Sofía Así que tú digas buen gusto No tiene O sea Me ha dicho nombres medio raros Entonces A Sofía Pues no le doy No le doy nada A mí Pues me doy uno ¿Qué más queda? A Abril No, no se va a hablar O sea Lo que diga Pues quién sabe Y pues me queda Blanchel No sé cuántos puntos queden Pero se los doy a Blanchel Ahí está Ya Vámonos Puedes salir Pero no puedes comentar nada Con tus compañeros De lo contrario Será sancionado con un punto menos Está bien Está bien Vámonos ¿Qué te dijeron? A ver Ahora sí, dime Echaron la barba Sí, no De verdad Me dijo No Javetas Primero que nada Mucho gusto O sea Buenas noches Me dijo Buenas noches Buenas tardes Cuando me estés viendo Es mi favorito Que Sofía Aquí Pues no Que yo Era el consentido Tú eras el consentido Que le gustaba cuando Eso Dale Que antes me ayudaba Bastante en la casa Y ahorita que Ya se agarra Desde el embarazo Ya ¿No? Verdad Pues fíjate Y a mí me dijo Otra cosa ¿Eh? Sí Me dijo Sí Que le gusta mucho Cuando lavas los trastes Que qué bueno Que así te pusiste A hacer algo ¿Verdad? Qué bueno que ya soy útil En esta casa Exactamente ¿No? Y que si la Michelle Se portaba bien Un regalito ¿Eh? Pero que se tenía Que quedar quieta Familia niño Familia niño Tengo las votaciones De todos Menos la de abril De acuerdo a sus votaciones El próximo inquilino De la casa Llevará por nombre No Es un honor Es un honor Neta Gracias Hermosa Ya tiene nombre Tu hermanito Javi Javetitas Bonito Es Javier, no Javeta Ay, pero yo le voy a decir Javetitas Ay, Javier Ya viene Javierchito Qué bonito La casa más famosa de los niños